¿Papá? ¡Perfecta! ¡Eso! ¡Sigan trayendo más! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Tienen que ver esto! ¡Es increíble! ¡Vengan! ¡Fijan todos! ¡Rápido! ¡Se los dije! ¡Ven! ¡Qué hermoso! ¡Es increíble! ¿Alguna vez habían visto patos así? ¡Miren eso! ¡Deben estar migrando! ¡Parecen misteriosos y exóticos! Me pregunto de dónde vienen. ¿Deberíamos ir a saludar? ¿Vamos? No, yo con estas plumas. ¿Qué importa? ¡Quiero saber! ¡Vamos con ellos! ¡Mac! ¡Rápido! ¡Ja, ja! Sí, cómo no. ¡Ay, por favor! ¡Nunca conocemos a nadie! Bueno, si quieres. Vamos a conocer a los nuevos amigos de mamá, niños. ¿Niños? ¡Niños! ¡Niños! Vamos avanzando bien, ¿no? Sí. Amo el viento de cola. Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos todos! Gracias. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Lindas plumas! ¡No deberías estar aquí, Dax! ¡Papá se va a enojar! ¡Vuelve con los padres, Gwen! ¿Cómo están? ¡Dax! ¡Vámonos! ¿Qué estás haciendo? ¡No quiero que me participen! ¡Cuéntame! ¡Chinche con plumas! ¿Qué dijiste? ¿Soy una chinche con plumas?